Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y pues ya tenía ratos de no hacer este tipo de videos, ¿cierto? Esto es un Speed Sculpting y pues es una ciudad, nada más. Ya la publiqué en mi blog Diseño Libre y también en mi cuenta de DeviantArt y pues quise mostrar un rápido, rápido, realmente rápido, cómo se hizo detrás de cámara, como quien dice. Y pues nada, volver a platicar un poquito con ustedes. Ha sido un poquito más de un mes, si no es que un poquito más de dos meses, desde la última vez que publiqué algo así, pero es que he estado un poco atareado, afortunadamente hemos tenido mucho que hacer y precisamente es una de las muchas cosas que hay que contar. Entre otras cositas, pues creo que la última vez que platicamos todavía no tenía mi cuenta de Patreon, ahora ya la tengo, siempre le hago un poco de propaganda en mis videos y se lo comento yo ahorita, pues eso, tengo una cuenta de Patreon en donde usted puede, pues acercarse y ayudarme de forma económica, algo totalmente simbólico, si así usted lo desea, pues usted puede ayudarme desde un dólar hasta lo que usted quiera. No tiene más que acercarse y darle clic en un botoncito rojo que dice Picon Patron y pues ahí le va a pedir una serie de detalles, de información, entre otras cosas, por supuesto un número de tarjeta de crédito o débito, pues para poder hacer el descuento respectivo. Pero, pero, además de eso, pues no hay mayor información personal, ¿no? Y es una cuestión muy segura, así que usted tranquilo, si es eso lo que le preocupa. ¿Qué más? He creado una cuenta de DeviantArt y es porque, no sé por qué no la había creado nunca. O sea, voy poniendo, de repente, ¿sabe qué ahí? Hasta este último post que hice, puse parte de estos, de este trabajo en 3D que yo hago. Porque usualmente, usualmente, en realidad a estas alturas llevo como cuatro post nada más. Había puesto solamente dibujo, o más bien trabajo tradicional, entiéndase acuarela. Y hasta hoy, pues he puesto parte de mi trabajo en 3D. Voy a poner todo un poco en DeviantArt. Siento que se puede, pues, ¿por qué no? Y también he estado publicando un poco en, bueno, en Patreon. Sigo publicando mi cómic. Tengo un cómic. Le comento. Y ya voy por la página 6. Voy empezando, obviamente. Voy empezando. Así que, pues, todavía tiene chance de ponerse al día. Es totalmente gratis, eso sí. Tiene que llegar a la cuenta de Patreon, pero eso no le quita nada. En serio, es absolutamente gratis. Y, ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque tengo ganas de hacer el cómic. Realmente es algo que siempre quise hacer. Que siempre tuve la inquietud de hacerlo y, pues, se me dio la oportunidad. Más bien, me decidí. No es que se me haya dado la oportunidad. Me decidí a hacerlo. Y es un poco problemático en esos momentos porque, como usted ya sabrá, y si no sabe, le comento. Tengo un trabajo de día, digamos. Eso no me dio Batman, ¿cierto? Es un millonario de día y combate el crimen por la noche. Tengo un trabajo de día. Soy desarrollador de software y también, pues, soy el encargado, digamos, de las computadoras en términos generales en el lugar. Así que, la parte del cómic prácticamente me queda nada más. Bueno, además de eso, también, por supuesto, soy diseñador. Soy, como usted también ya sabrá, obviamente, soy modelador 3D, animador 3D, y etcétera. Y, precisamente, por eso es que casi no me queda tiempo de trabajar en el cómic. Publico una página cada dos semanas, más o menos. Y, también, por eso es que he abierto la puerta de Patreon. Porque me encantaría dedicarme, así como que a tiempo completo, a esta cuestión. Y, pues, es usted, precisamente. Usted que me está escuchando y que me está viendo. Que está viendo lo que estoy haciendo, quiero decir. Quién puede hacer esto realidad. Así que, le repito, el cómic es absolutamente gratis y solo puedo trabajarlo, pues, al mediodía, ¿no? Prácticamente en la hora del almuerzo. Así que, pues, que si usted quiere colaborarme y ayudarme a que esto sea algo permanente, pues, en primer lugar, lléguese a la cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com.plica.aguatemala. Lea el cómic. Empiece a leer el cómic. Esto va iniciando, ¿no? Y, pues, si me quiere ayudar, también, obviamente, hay cierta cantidad de premios, entre comillas. Por cierto, el archivo .blend de esto que está viendo usted en pantalla en estos momentos va a estar en la cuenta de Patreon. Sí, 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 sí. Va a estar ahí, precisamente, para las personas que, sin menos recuerdo, que colaboren de 10 dólares en adelante. Pueden bajar, no solo este, sino que ya llevo, me parece, 3 videos, con este 3 videos, y puede acceder a ellos al archivo .blend. Totalmente tiene libertad, pues, de acceder a ellos, si es que colabora de 10 dólares en adelante, me parece, no me crea. Por ahí, por ahí. Ahí va a decir, ahí va a decir en la paginita. Así que, lléguese a la cuenta de Patreon. Igual, el cómic es totalmente gratis. Ya las versiones en lápiz y en tinta, por si usted es un artista de cómic y quiere entintar o quiere colorear a su manera lo que yo voy haciendo, pues, también, ya ahí sí, ya tiene que convertirse en un mecenas, ¿no? En un benefactor. Ahora, eso es Patreon, DeviantArt, eso es, digamos, en lo que he estado inmiscuido, metido últimamente. No crea, soy como hormiguita trabajadora, no me quedo quieto, no sé por qué, ya es, supongo que es una cuestión de familia, mi papá y mi mamá son iguales, todavía los tengo vivos, son mis padres, y eso, créanme, yo eso es lo que agradezco infinitamente al universo. Y, pues, sí, definitivamente es una, es un, es fantástico de ver a los vivos, y son iguales, no se quedan quietos. Así que, es herencia, me imagino yo. Pero, pues, todo sea por el arte, y lo digo muy en serio, no es una frase hecha, no es, todo sea por el amor al arte. Y, pues, nada, eso, en eso he estado trabajando últimamente, por supuesto he seguido escribiendo el cómic, porque, pues, lo llevo con scripts y todo. Y, también tengo planificado publicar los scripts en Patreon como un agradecimiento, ¿no?, para las personas que colaboren con una cantidad determinada. Y, eso, eso, mayormente eso, digamos, en lo que he estado, en lo que he estado trabajando últimamente, así de, 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 de cuestiones de internet, como quien dice. Ahora, una serie enorme de eventos ha sucedido en el mundo últimamente, no voy a hablar de, de la Tercera Guerra Mundial, porque eso ya está demasiado triado, y creo que, ¿para qué vamos a hablar de eso si no es este un canal para, para, de noticias, y mucho menos para exprimir a la gente? Así que, no, no, dejamos eso de lado de momento, ¿le parece? Y, hablemos un poquito de cosas un poco más banales, pero también un poco, que van un poco dentro de nuestros intereses, ¿no?, cine. Yo sé, yo sé, yo sé, hablo demasiado de cine, pero, creo que si usted está en este mundo, si usted está viendo este video, si a usted le interesan los tutoriales que yo publico, y etc., es porque tiene un interés similar al mío, ¿cierto? Entonces, pues, obviamente, también le interesa el cine. Y, hace poco, salió la, eh, live action, es decir, la película con gente, pues, de Ghost in the Shell. Y, sabe, que yo he visto un montón, pero montón, en serio, montón, de, de reviews, de, de, de gente que dice que es una basura, que ha sido, que ha sido dejada la, la versión original de 1995. Por cierto, si usted no ha visto la versión original de la película anime de Ghost in the Shell, hágalo, hágase un favor en su vida y vea esa película. En primer lugar, es animación totalmente tradicional, es decir, a manita nada de, 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 de 3D, y no es que el 3D sea malo en sí, pero también se agradece la animación tradicional, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, es una, es una película que, que presenta más que todo disyuntivas filosóficas. En primer lugar, ¿qué es la vida? ¿Qué es la existencia humana? ¿En qué se basa la existencia para saber qué es existencia humana? ¿Qué es la vida? ¿Para qué estamos aquí? Entonces, este tipo de planteamientos, por demás interesantes, obviamente, son los que se presentan en esta película y me parece realmente maravillosa. Oiga, es fantástica. Y creo yo que por ahí viene el problema. Mucha gente está como que, que, que comparándola, queriendo encontrar similitudes. Entonces, señores, en primer lugar, estamos hablando de una película de Hollywood, ¿ya? Nada, o casi nada, vamos, que venga de Hollywood y que sea además un remake va a tener el mismo impacto ni la misma intelectualidad de, 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 de la película original, ¿no? Estamos hablando de Hollywood, repito, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, deben de apegarse a las fórmulas que les han dado resultado por años y años y años. No nos estoy defendiendo, que quede bien claro, ¿no? Pero, volviendo a la película, ¿sabes que no me pareció tan mala? Sí hay una cosa que reclamarle, hay una historia de amor que yo no, 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 como en casi todo lo que tiene que ver con Hollywood hay historias de amor, así, como que de cortame las venas y, 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 tirémonos del puente, sí, de acuerdo, eso, eso fue exagerado, no tenía necesidad, no tenía razón de ser. Pero, por lo demás, la película no es mala y creo yo que, que eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, es decir, tener la, 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 la certeza, o más bien la, 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 la idea de qué es lo que vamos a ver. Si usted va a ver algo... Hagamos una malísima comparación. Usted va a ver las tres películas que sacaron live action de Rorouni K. Kenshin, del Samurai X. Son películas japonesas. Son posiblemente el mejor live action que yo haya visto en mi vida. Apegadísimo a la serie original y al manga. Bueno, al manga no tanto, pero a la serie original, a la de los noventas. Apegadísimo. Maravilloso. Entonces, precisamente ahí está la cuestión. Pero, ¿viene de Hollywood? No, no viene de Hollywood. Es una película con dirección japonesa. Entonces, señores, es precisamente lo que tenemos que darnos cuenta, ¿de acuerdo? Que es una película de Hollywood. Y yo, sí, yo sé que estoy sonando un poco ofensivo para la gente que es muy apegado al cine de Hollywood. Que, de hecho, en nuestros países, en Latinoamérica, y sobre todo en un país como el mío, El Salvador, es lo único que vamos a ver. Hollywood. Hollywood. ¿Queremos ver algo más? Pues tenemos que rebuscarnos. O lo compramos, o lo vemos en línea, o lo que sea. Pero verlo en el cine, casi imposible. Casi imposible. Y esa es la cuestión. Digo, no podemos pedirle peras a la Hollywood. Hollywood hace muy buen trabajo, pero con cuestiones como los live actions. ¿Por qué son eso? Y ellos le han dado el tratamiento de un live action de superhéroes. Y Ghost in the Shell no es una película de superhéroes. Otra cosa que hay que protestar, pero que, repito, es... Es lo que ellos les ha dado resultado, ¿no? Y pues, no, es lo que les da dinero. Desafortunadamente, me imagino yo, la película no va a reportar tanto como ellos hubiesen creído y querido. Porque, precisamente, la mayoría de personas que ya vimos Ghost in the Shell, la primera, decimos, Ey, ey, esto no es ni lejanamente lo que yo vi. Y no, no lo es. Es algo distinto. Pero, lo que sí me gustó, y mucho, muchísimo de la película, es el tributo a las escenas más icónicas de la película original. Oiga, eso está fantástico. En serio, si usted tiene la oportunidad de verla, véala. Si ya la vio, pues, trate de verla. Y si no le gustó, precisamente por lo que le digo, trate de verla con otros ojos, ¿no? Con los ojos de... Pero, vuelvo y repito, y si usted ya la vio, pues, no dejará que le mienta. Las escenas, el tributo, digamos, a la película original, Uy, son maravillosas, son maravillosas. Por ejemplo, esta escena, bueno, cuando se ve el avión, que va atravesando los edificios, uy, eso da escalofrío. O la lucha entre la mayor motoko usanagi y el del basurero, es maravillosa. Verdaderamente maravillosa. Ahora, la razón de existir del Puppet Master, eso es lo que hay que reclamar. Tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la original. Y no le quiero hacer spoiler, hasta ahí lleguemos. Ahora, vea la película y no la vea con los ojos de... Uy, yo voy a ver algo idéntico a la original. No, 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 por favor, véala con ojos distintos. Y tal vez le guste un poquito. Al menos yo, como le digo, la disfruté un poquito, no lo puedo negar. Me gustó, me gustó dentro de los parámetros hollywoodenses. Si yo quiero hacer una comparación con la película original, no, no. Es una basura de película. Pero no la compare, no la compare. No hay comparación posible, de hecho. Mucho mejor la original. ¿Qué más? Hace poco alguien me mencionaba, o más bien me pedía dentro de los... Dentro de la... De uno de los videos de YouTube, ¿por qué no hago los Avengers? Y el proyecto me suena ambicioso, ¿sabe? Pero no me suena malo. Así que, de repente, de repente, me va usted a ver haciendo... No voy a hacer a todos los Avengers, no, no, eso sí sería una locura, porque ya habría demasiado tiempo. Posiblemente los termine esculpiendo, posiblemente, de hecho, los haga en un formato similar a este. ¿Sí? En un Fast Sculpting, porque hacer un... Siento yo que hacerlo como tutorial sería un poco pesado, ¿no le parece? Porque... Sería todo lo mismo, que estos, prácticamente todos serían esculpidos. Y... pues... Eso, es es... es esculpir, ¿no? Entonces, ya hemos tenido un par de tutoriales en los que hemos explicado cómo se esculpe. Y, pues, para evitar caer en la redundancia, creo yo, creo yo, si me animo realmente a hacer el tutorial, pues, que andaríamos más o menos por este formato que usted está viendo en estos momentos, que es hacerlo como rapidito con algunas tonterías mías de fondo, ¿no? Con respecto a lo que está habiendo en estos precisos momentos, en un inicio pretendí hacer que la ciudad tuviese... ¿Cómo se llama? Que tuviese árboles solamente en los edificios. Después me arrepentí, ¿sabe? Porque es una ciudad relativamente futurista, pero lo más importante es una ciudad en la que ya no queda vida más que la humana. Entonces, dije yo... No sé, no sé si dejarla o no. Al final, obviamente, me decidí por el no. Así que... Todo este trabajo que usted está viendo con las partículas y los arbolitos y toda la cosa... Terminó en nada. Pero, ¿sabe qué? También esto me sirve a mí para explicarle que no siempre todas las ideas que uno tiene en el momentito terminan siendo llevadas a producción, por decirlo de alguna forma. Y esto es un ejemplo claro. Así que... Pues eso. Y a veces uno invierte una buena cantidad de tiempo en este tipo de cosas. Que fue mi caso. A esto le he invertido quizá como una hora. Tal vez un poco menos. No, quizá sí. Una hora. Una hora más o menos. Y al final dije yo... No me convence. Quizá siempre no. Y así fue. Siempre no. Así que... Bueno, sírvale de lección, digamos, de cierta forma. Porque es precisamente lo que... De lo que se trata, ¿no? No siempre lo que uno va haciendo es precisamente lo que al final de cuentas va a terminar en el proyecto final. No todo lo que uno hace, pues quiero decir, va a terminar en el proyecto final. Ahora. Planes para más adelante. Fíjese que he estado... Yo sé, yo sé, en el video pasado creo que le comentaba. Yo quería hacer un canal en inglés. Y la idea todavía me rebota por ahí. Pero... ¿Sabe que sí? Mucho más que el canal en inglés. Quiero hacer un canal de arte. Y muy probablemente estos videos también vayan a dar a ese canal. Porque no tienen que ver con los tutoriales. Que es lo que este canal, a Guatemala Chávez. A lo que este canal se dedica. Quiero hacer un canal de arte. Entiéndase que ahí voy a poner videos míos. Haciendo, por ejemplo, ilustraciones digitales. Haciendo este tipo de paisajes en Blender. Pero también, de repente, paisajes. O más bien, trabajos tradicionales. Entiéndase, acuarelas. Óleos. El proceso que me lleva a hacer tal o cual pintura. En este caso, o dibujo en carboncillo. O en grafito, qué sé yo. Entonces, lo estoy pensando muy, muy, muy. Pero muy seriamente. Para no... Precisamente para no interferir, digamos, con la dinámica de este canal. Que yo siento que estos videos... También interfieren un poco. Porque no tienen nada que ver con tutoriales per se. No son tutoriales. Son simplemente... En donde se ve, más o menos, el proceso de cómo lleve a cabo tal o cual cosa. Y yo hablando locuras de fondo. Entonces, eso no es un tutorial. Vamos. Entonces, no sé. No sé. No sé si esto va a ir a dar a ese canal. La creación del canal, sabe que sí. Es casi, casi un hecho. Vamos. Todavía no lo he creado. Pero lo estoy... De verdad, de verdad, lo estoy pensando. Pero fuertemente. Muy, 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 muy fuertemente. Así que, yo le aviso. Yo le aviso. No sé si a través de estos videos. O de los videos de los tutoriales. Pero sí. De que va a pasar. Va a pasar. Y lo que sí. Durante estos meses de mi ausencia. En este formato de videos. Ustedes se habrán dado cuenta. He estado... He empezado a crear nuevamente los consejos rápidos. Los quick tips. ¿Por qué? Porque ese es un formato que yo tuve hace algunos años. Y por alguna razón los dejé de crear. No sé por qué. Exactamente. No sé por qué. Pero los dejé de crear. Y tenían cierta audiencia. Cierta cantidad de éxito. Precisamente porque no eran los tutoriales de 20, 30, 45 minutos. Que a veces yo en mi insondable pesadez he colgado en este canal. Sino que eran videos de entre 4 y 7 minutos lo más. Explicando una cosa en particular. Una cosita chiquita. Pero que funcionaba. Es decir, pues los videos funcionaban. Así que he pensado muy, muy, muy seriamente. En quedarme con ese formato. Además de los tutoriales largos, por supuesto. En quedarme con ese formato. Porque también han tenido una buena respuesta. Oiga. Finalmente. Al principio. Yo no sé si en ese formato de videos o no. Pero ya le había mencionado yo. Una página muy, pero que muy, pero que muy buena. En donde uno puede enterarse de un. Digamos de este mundo del software libre. No solamente de Linux, sino que el software libre en términos generales. La página se llama gnulibre.com. Y sabe que, no sé, siento casi la necesidad del deber cívico de invitarlo a esta página. Porque verdaderamente considero que es muy importante. Es una muy buena página. En primer lugar. Excelentemente buena. Tremendamente buena la página. Con mucha, de buena información. Y siento que tal vez la cantidad de personas que llegan a la página no es la ideal. Es decir, creo yo, considero yo que deberían de tener mucha más gente. Que llegue y que visite la página. Que se suscriba a la página. Y que colabore en la página. Así que si usted tiene algún tipo de conocimiento en algo de software libre. En Linux. En programas de diseño como Blender. Como Inkscape. Como Gimp. Como Cripta. Etcétera, etcétera. O de cualquier, de programación. No sé. Usted, usted, usted es el que manda ahí. Lléguese y suscríbase a la página. Colabore con la página. Es muy, pero muy, muy buena. Y siento yo que es una buena alternativa a simplemente googlear las cosas. Por utilizar ese nuevo verbo. No sé. Me parece muy, muy, muy buena página. Yo colaboro con la página. Precisamente porque me parece muy buena. Todos estos videos, pues también los fue el wey. No, esto no. Los tutoriales los fue el wey. Y considero que hay otra serie enorme de posibilidades fuertes para la página. Y pues siento yo que, que, que usted que me esté escuchando sería un colaborador magnífico. Así que, lléguese a la página. Esto no es patrocinado. Quiero que lo sepa. No es que me estén diciendo, hey, hacernos propaganda y, no sé, te vamos a dar un vale de descuento en el mercado. No, no tengo nada que ver. Simplemente considero que es una muy buena página y que no tiene, digamos, la cantidad de personas suficientes. Tanto que colaboren como que lleguen y visiten la página. Así que, bueno, se lo, se lo, se lo, se lo recomiendo. Así como que muy, muy, pero que muy encarecidamente. Prácticamente estamos llegando al final de, de este, de este formato de video. Bueno, de este video, en este formato, quiero decir. Y, pues, no quiero retirarme sin antes darle las gracias, de verdad. La cantidad de suscriptores en el canal también se ha aumentado, aunque sea un poquito. Y eso se lo agradezco un montón a usted que ha compartido los videos, que les da like. Y, pues, si usted es nuevo, bienvenido. Quédese. Hay un montón de cosas que a lo mejor le pueden servir. Bien, como siempre, si usted se quiere convertir en mi benefactor, como le decía yo, váyase a patreon.com.pleca.aguatemala. En el botoncito rojo, pico en Patreon, usted me puede ayudar. Las redes sociales están en la descripción del video y en el post del blog. Infinitas gracias. Hasta la próxima semana. Como siempre, larga vida al software libre. Gracias. Gracias. Gracias.